No se olviden de mi padre. Pareciera ser el mensaje final que transmitiera la carta del niño Braydon Nichols a la cadena CNN y que ha impactado a los medios por su contundencia. Braydon Nichols tiene 10 años y es el hijo de Brian Nichols, el piloto del helicóptero Chinook derribado por una granada del Talibán, donde fallecieron 30 soldados estadounidenses, incluidos 22 Navy Seals. Poco después del tributo ofrecido a los soldados por las televisoras norteamericanas, la CNN recibió desde Kansas City una carta del pequeño Braydon Nichols que decía Mi padre fue uno de los 30 soldados muertos en Afganistán ayer en la misión de rescate de los Seals. Mi padre fue el piloto del Chinook. Yo he visto otras fotos de víctimas de esta misión mortal, pero quisiera que ustedes incluyeran la foto de mi padre. Él es el último de la izquierda. Jessica Nichols, la madre del niño y ex esposa del oficial caído Brian Nichols, ha declarado que en los últimos días su hijo lloraba en silencio y decía que extrañaba mucho a su padre, que cuando su padre regresara quería irse solo con él a un camping bien lejos. Aunque esto no le devolverá su padre al pequeño Braydon, altos funcionarios de la Marina informaron hoy en el Pentágono que un avión estadounidense F-16 mató el lunes a una decena de insurgentes afganos que perpetraron el ataque contra el Chinook, incluyendo al miliciano que lanzó la granada y al líder talibán Mullah Mohi Mullah. Tenemos para este difícil segmento, doloroso segmento, al general retirado Héctor Pagán, ex comandante de operaciones especiales del Comando Sur en Tampa, y Osvaldo Agudelo, nuestro colega periodista y especialista en temas del Medio Oriente. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. General, las consecuencias de esto, desde el punto de vista emocional para la sociedad norteamericana y para las Fuerzas Armadas Norteamericanas, en un momento en que hay otros problemas tan graves como la crisis económica, las caídas de las bolsas, el desempleo, que también nos den golpes tan contundentes como la muerte de estos Navy SEAL, 20 de ellos. Eso es así, Oscar, pero fíjate, a mí lo más que me preocupa es precisamente lo contrario. Yo pienso que en muchos casos, en medio de tantas otras cosas que ocupan nuestra atención, que realmente les envían nuestra atención en otras direcciones, olvidamos el sacrificio de gente como esos SEALs, y ciertamente como los pilotos y tripulación de ese helicóptero Chinook, que era el vehículo para llevar a estos SEALs a hacer su trabajo. Así que me gustaría ofrecerte una perspectiva un poco 180 grados de la que tú ofreces, y es que realmente, en muchos casos, no le prestamos a esto la importancia que se merece. ¿Cuál sería esa perspectiva, desde el punto de vista, pudiéramos decir, de experiencia positiva, si se puede utilizar el término, con estas acciones, y con, a la vez, el operativo que dio de baja, como dicen ustedes los militares, a los que perpetraron el acto del derribo del Chinook? Bueno, realmente el costo humano es irremediable. Nada puedo decirte, nada puede decir ninguna persona que pueda poner en la perspectiva correcta la pérdida tan significativa de gente, de soldados tan valerosos, tan aguerridos. Pero, se ha dicho, y estoy de acuerdo con eso, que la muerte de estos operativos tienen que servir como un aliciente para seguir continuando con la lucha. La lucha contra Alqueda, la lucha contra aquellos otros movimientos que se han afiliado a Alqueda, es la lucha generacional que nos corresponde a nosotros, de la misma manera que anteriormente hubo generaciones que tuvieron que enfrentarse a la guerra de Vietnam, a la guerra de Corea, a la Primera Guerra Mundial. Esta es nuestra lucha generacional. La pérdida de estos CIOs y de las tripulaciones de ese helicóptero, tan horrible como es, no va a detener el curso de lo que está pasando. En mi opinión, no va a afectar significativamente ningunos planes de sacar los treinta y tantos miles que va a sacar el presidente de Afganistán y eventualmente de lo que pase que nos lleve al cese de hostilidades y regresar nuestras fuerzas a casa. General Pagán, se dijo que este grupo de Navy Seals, en un principio se sembró la duda de que participaron en la muerte de Osama Bin Laden, luego se dijo que estos 20 no. ¿Qué usted ha podido saber sobre esto? Porque se está buscando, entre otras cosas, al líder talibán, que era el objetivo de la misión del sábado. Parece que este se salvó de los ataques. Y es posible que haya sido el caso. Realmente, yo no sé si de los que perecieron en ese helicóptero habían participado en la operación de Bin Laden y realmente no creo que sea significativo de ninguna otra manera. La pérdida de esos CIOs es realmente la tragedia que nos conmueve a todos, sobre todo a aquellos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de servir en ese tipo de unidades. No me sorprende que hayan caído aquellos que derribaron la nave. No creo que haya sido como nos mataron tanto. Nosotros vamos a buscar venganza, vamos a buscar retribución. Esto es simplemente el curso operativo. Se va a una misión, se recibe fuego enemigo, se encuentra actividad enemiga y se regresa al lugar donde se estima que está el enemigo para completar la misión. ¿Cree que fue una trampa que le tendieron a las tropas norteamericanas? No creo, fíjate. Desde el punto de vista operacional, los momentos más vulnerables en la ejecución de una misión de operaciones especiales es precisamente el tiempo que estás en vuelo o estás moviéndote por carretera o estás haciendo una inserción por paracaídas o lo que sea. Ese es el momento clave que te pone más vulnerable. Los pilotos que estaban conduciendo esa nave eran parte de una idea que son los mejores pilotos del mundo, sin duda alguna. Los patrones operativos de la manera en que ellos vuelan esas naves están diseñados para mantener tanta seguridad operacional como puede proveer un aparato que está volando por el aire. Pero, al fin y al cabo, el que dispare el arma solamente tiene que ser exitoso una vez. El piloto de helicóptero tiene que ser exitoso todos los días para poder asegurar su supervivencia.